plural de nombres y adjetivos en español ¿cómo se forma el plural? con S coche, coches ¿y se termina en consonante? muy bien, camión, camiones podéis estar concentrados por favor en francés si termina en T D o N se pone S al final aquí pone un restaurant restaurant un restaurant en plural sería recordad el determinante D que vale en plural para masculino y femenino igual de restaurants un alemán ¿cómo sería en plural? los alemanes si termina en N un crayón ¿qué era? ¿qué era un crayón? un lápiz lápiz des crayón y ahora vienen algunos adjetivos que yo como no sé francés sorrient ¿qué es sorrient? ¿cómo? ¿seguro? sí ¿en qué puede ayudar el conocimiento de otro idioma al conocimiento del inglés? pues que tú sabes Nemesio ¿puedes estar aquí por favor? ¿o tengo que estar mirándote continuamente? para que no hagas cosas que no tienes que hacer cuando estás en clase en clase tienes que estar 100% concentrado lo que dice el profesor ¿qué significa blond? rubio rubios en inglés es blonde entonces el conocimiento de un idioma os puede ayudar al conocimiento de otro dejad de pensar o de tener el pensamiento de que os puede entorpecer al revés una cosa alimenta a la otra brum brum ¿qué es? ¿moreno? sí ¿moreno? ¿y el diccionario para qué está? ¿para qué está el diccionario? pregunto ¿cuál es el objetivo del diccionario? ¿cuál es? sí brune moreno negro brun es bruno oscuro fijaros que en inglés abundando en lo de los varios idiomas ¿cómo se dice moreno? en inglés brown ¿veis la relación que hay o no? brown es marrón marrón moreno el pelo marrón pero pero para que veáis la relación que hay entre las palabras al final muchas tienen la misma raíz si termina en S se queda igual aquí viene una palabra que no conozco que es un sorris ¿qué es esto? sorris y vuestro diccionario ¿cuándo lo vais a traer? sácalo competir no es bueno pues si es bueno competir a ver si la encuentro antes eso te ayuda a ti a aprender mejor no pasa nada si la encuentras después el caso es que te esfuerzas en buscarla y la otra persona te ayuda porque tira de ti es una visión de la competición para mejorar a uno mismo ratón 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 una ratona los ratones rojos que era rojos no grueso se queda igual fuertecito yo prefiero decir fuertecito si termina en X hooks se queda igual estamos viendo distintas reglas muy fáciles de aplicar muy fáciles solo hay que acordarse de esto y saber mucho vocabulario mucho, mucho vocabulario